¿Alguna vez te has preguntado cómo la testosterona afecta a tu cuerpo? La testosterona es una hormona vital para todos. Aunque se conoce como una hormona masculina, la testosterona también juega un papel muy importante en la salud y el bienestar de las mujeres. Aunque en menor cantidad, la testosterona también es esencial para las mujeres. En las mujeres, los ovarios y las glándulas suprarrenales producen testosterona. Los niveles de testosterona en las mujeres son más bajos que en los hombres y tienden a disminuir con la edad. Los niveles saludables de testosterona total en las mujeres suelen variar entre 15 y 70 nanogramos por decilitro. Los síntomas de bajos niveles de testosterona en mujeres pueden incluir fatiga, cambios en la distribución de grasa y músculo, disminución del deseo sexual y cambios de humor. Por otro lado, los niveles excesivos de testosterona en mujeres pueden causar síntomas como crecimiento excesivo de vello, calvicie de patrón masculino y acné. Además, la testosterona es importante para el deseo sexual en las mujeres. Los niveles bajos de testosterona pueden llevar a una disminución del deseo sexual. La testosterona puede influir en el estado de ánimo y la función cognitiva. Los niveles bajos de testosterona se han relacionado con síntomas de depresión y problemas de memoria o concentración. Y no solo eso, la testosterona puede ayudar a regular la distribución de grasa en el cuerpo. Mayor testosterona suele indicar menor grasa corporal hasta cierto punto. Los niveles altos de testosterona pueden causar crecimiento de vello en la cara y el cuerpo, alteraciones en el ciclo menstrual, acné y engrosamiento de la voz. Tu estilo de vida puede tener un impacto significativo en tus niveles de testosterona. Por ejemplo, la dieta es un factor crucial. Una dieta saludable y equilibrada puede ayudarte a mantener niveles óptimos de testosterona. Alimentos ricos en proteínas, carbohidratos saludables y grasas buenas son ideales. El ejercicio también juega un papel importante. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de resistencia y los ejercicios de alta intensidad, pueden ayudar a aumentar tus niveles de testosterona. Un buen descanso también es crucial. El sueño de calidad es fundamental para la producción de testosterona. Estudios muestran que la falta de sueño puede disminuir significativamente los niveles de testosterona. No podemos olvidar el papel que juega el estrés. Los niveles altos de estrés pueden afectar negativamente tus niveles de testosterona. Técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el yoga, pueden ser útiles para mantener tus niveles de testosterona equilibrados. Recuerda que en mi web tienes un artículo sobre cómo empezar a hacer yoga. Además, evitar el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas ilegales puede beneficiar tus niveles de testosterona. Y por último, pero no menos importante, mantener un peso saludable también puede ayudar a mantener tus niveles óptimos de testosterona. Mantener un porcentaje de grasa mayor al 13% suele corresponderse con niveles más bajos de testosterona. Mantente por debajo de este porcentaje. Cuidar de tu salud general y mantener un estilo de vida saludable puede tener un impacto significativo en tus niveles de testosterona. Si tienes preocupaciones sobre tus niveles de testosterona, siempre es importante hablar con un profesional de la salud. Recuerda, cada persona es única y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. En conclusión, la testosterona es una hormona vital para la salud y el bienestar de las mujeres. Si te preocupa tu nivel de testosterona, recuerda que hay muchas formas de mantenerla en equilibrio. Ya sea a través de cambios en el estilo de vida, la alimentación o el ejercicio, hay muchas maneras de cuidar de tu salud hormonal. Así que no olvides, tu salud es importante y merece tu atención. Cuida tu testosterona y tu testosterona cuidará de ti. Recuerda suscribirte al canal para más información.